Sí, efectivamente estamos muy contentos porque ya está por realizarse el tercer festival en Catedral en la idea e intención que ha sido siempre de la asociación de dar a conocer, de poner al alcance de toda la ciudadanía pues la riqueza cultural, espiritual y artística que tiene la Catedral, que es un gran contenido y en esta ocasión pues vamos a presentar precisamente ese legado musical que tenemos ahí en la misma Catedral y que yo creo que es muy interesante para la ciudadanía, al que conozcamos que son cosas propias de los duranguenses y que esto nos pone a nivel internacional en un sitio que no cualquier ciudad la tiene. Aquí en México somos privilegiados, habrá algunas dos o tres capillas de música comparables con la que tenemos aquí entonces yo creo que es una gran oportunidad que se tiene aquí en Durán. La participación de los Catedrales precisamente en ese sentido, de la promoción, etc. En esta ocasión pues obviamente nos están apoyando de manera invaluable pues el ICED con todo su grupo de gentes que tienen especializadas en todo esto y que ha sido posible la realización de este festival.